está muy bonito no este es probablemente el control más completo que yo he visto de esta marca la marca es la marca bimboc y ya lleva varios años haciendo controles para la nintendo switch pero este que tengo en mis manos ahora es definitivamente el mejor se siente muy completo se siente de muy buenos materiales se siente ergonómico y además está lleno de un montón de funciones no sólo el hecho de tener lucecitas que sí por si te lo preguntas si se cambian de color las luces pero no es solamente eso no es solamente un control que se ve bonito a la vista tiene muchas funciones que te voy a ir platicando en este vídeo así que esta es la review del bimboc ultra pro control en cuestión de diseño el control tiene una forma muy similar a lo que encontraríamos en un control de xbox que yo creo que para muchos no diré la mayoría pero sí para muchos es el control más cómodo más ergonómico que te vas a encontrar en el mercado pues este control mantiene esa forma la distribución de las palancas de los botones etcétera es la que conserva xbox hasta el día de hoy y la que también tiene por cierto nintendo switch porque este control es para nintendo switch sí pero también viene con un adaptador usb que te sirve para poderlo conectar a tu pc y poder jugar también juegos de pc eso sumado a todas las funciones que tiene te van a mejorar muchísimo la experiencia de juego porque en primer lugar es ergonómico ya de entrar aquí en la parte de atrás tiene la tapa para las baterías pero espérate ya sé lo que estás pensando no 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 tiene la tapa para las baterías como un control de xbox pero que crees viene ya con una batería recargable así que no te preocupes que esta batería te va a durar muchísimo yo lo llevo probando desde que me llegó y no lo he tenido que cargar ni una sola vez he jugado horas y horas con este control y no lo he tenido que cargar ni una sola vez de hecho la serie de the legend of zelda ecos of wisdom la he estado grabando con este control he estado jugando en pc he estado jugando en la nintendo switch ambos lo detectan a la perfección y se puede jugar de maravilla con ambos pero en que te ayudan las funciones extras que tiene este control o qué funciones extras tiene pues déjame te explico quieres ver un truco de magia tengo palanca no tengo palanca pues resulta que este control viene dentro de lo que ya incluye la caja viene con unas repuestos de estas palanquitas pero son para diferentes tipos de usos para diferentes tipos de manos todos somos diferentes todos nos acomodamos de forma diferente pues viene con estas que serían las palancas estándar viene con unas que son mucho más pequeñas y cuando digo pequeñas es más pequeñas que las de la nintendo switch y viene con unas que son un poco más largas más prolongadas por si alguien tiene los dedos muy largos y estas palancas se le hacen muy cortas pues tiene unas palancas que son mucho más largas además de que esto que es la cruceta también se puede reemplazar ay que ya se me cayó también se puede reemplazar esta que es la cruceta se puede reemplazar por la la que se está utilizando mucho últimamente que es la que es todo un círculo completo no sé exactamente cuál es el nombre de esa pero tiene los dos tipos de crucetas que ya de entrada el que lo puedas personalizar de esta manera es increíble para elegir las diferentes funciones de sincronización porque ojo que no nada más nintendo switch y pc ya al principio dije que también para que sólo para esos pero es que eso dice en la caja ya cuando lees el instructivo te das cuenta que también se puede conectar a los teléfonos celulares y para eso tiene esto de aquí abajo que es un pequeño switch que tú lo desplazas a las diferentes letras y con eso te permite sincronizarlo a los diferentes dispositivos y lo mejor de todo es que no necesitas desvincularlo de uno para poderlo vincular a otro por ejemplo yo si estoy jugando en pc ahora mismo el control está encendido porque está conectado a la computadora y lo tengo en esta que es la letra d que es para el para jugarlo en la computadora también lo tengo sincronizado a la nintendo switch cuando yo quiero jugar en la nintendo switch lo único que tengo que hacer es mover este switch hacia el lado izquierdo hacia la s así acá de este lado el control se apaga y si yo presiono este botón se va a encender la nintendo switch porque ya está sincronizado con ella que quiero jugar en la pc lo paso de nuevo para acá enciendo y se sincroniza con la pc no tengo que estar vinculando a uno y vinculando a otro y eso es un gran toque porque para una persona que disfruta de estar jugando en diferentes dispositivos pues te ahorra muchísimo trabajo y es muy fastidioso tenerlo que estar desvinculando y vinculando al siguiente dispositivo no ahora si lo que estás buscando es un pro controller en toda la extensión de la palabra déjame decirte que aquí es porque no solamente cuenta con los botones principales que debe de tener un control sino que aquí en la parte de atrás tiene estos dos que son programables los puedes programar como tú quieras ya hemos probado muchísimos controles que tienen estos dos botones programables en la parte de atrás y les puedes poner la función que a ti te dé la gana pero además de estos dos de atrás acá en la parte de arriba tiene estos dos es decir en la parte de arriba tiene seis botones para qué necesitamos seis botones en la parte de arriba pues estos dos que están aquí en medio también los puedes programar con la función que tú quieras la forma en la que los utilizo yo es que estos que están aquí en la parte de atrás que son los gatillos clásicos me sirven muchísimo para jugar los juegos de carreras pero cuando juego shooters ahí es donde cambia la cosa estos botones de atrás los reemplazo por estos de aquí porque a diferencia de los gatillos estos de aquí no se sumen son de respuesta rápida escucha esto te das cuenta es una reacción rápida es un switch rápido que simplemente lo presionas y pum está el disparo ese es el uso que yo les doy pero realmente tú lo podrías programar con la función que tú quieras cualquiera de estos cuatro botones ya sea los dos de atrás o los dos de arriba tú decides qué haces con ellos tenemos también en la parte de atrás estos tres botones en la parte de abajo que uno es para poder configurar el turbo porque también tiene la función de turbo este control tiene el m que es para poder programar cualquiera de los cuatro botones que ya mencionamos anteriormente y además tiene un tercero que te permite controlar el nivel de vibración o simplemente desactivarla por completo si te molesta tiene estos tres switches también que yo los tengo ahorita pagados pero que también tienen diferentes funciones uno te permite hacer que el control detecte el movimiento como si fueran las palancas independientemente del juego que sea si el juego tiene o no función de detección de sensores de movimiento aunque no lo tenga si tú activas esto con mover el control se va a mover la cámara en el juego esto lo puedes utilizar ya sea para mejorar la puntería en los shooters o qué sé yo tiene otro de los switches que te permite mover la zona muerta de las palancas es decir para que sean mucho más sensibles de lo que de por sí ya son tenemos en la parte de abajo también un botón de sincronización por supuesto para poderlo sincronizar ya sea a la pc o a la nintendo switch tiene su puerto de carga usb tipo tenemos en la parte de enfrente los botones necesarios para hacer todas las funciones normales el más y el menos porque les recuerdo que principalmente es lanzado para nintendo switch tenemos un botón que sería este circulito que sería como para tomar las fotografías el modo foto de la nintendo switch y el home sería este que es el botón central y este de aquí es simplemente para cambiar el color de las luces y lo presionamos varias veces irá cambiando de las tonalidades si lo dejamos presionado cambiará el brillo de el control que ya les digo que tiene muchísimo brillo podemos ir rotando en los diferentes estilos de brillo y si lo presionamos dos veces cambia las funciones de el tipo de luz que tiene es decir puede cambiar todos los colores puede ser una rotación de todos los colores si lo presionamos dos veces más regresa a lo que serían colores sólidos o poner un color de un lado y otro color del otro lado y si lo presionamos dos veces más pues las luces se apagan eres de los que piensan que ya pasó de moda el utilizar rgb en los controles pues simplemente lo puedes apagar y no pasa absolutamente nada el tema de la ergonomía que para mí es muy importante está muy bien trabajado porque tiene la forma de un control de xbox que para mí es uno de los controles más cómodos que existen y además de esta parte de donde se sujeta viene completamente texturizado no solamente es otro color viene texturizado y además de que viene texturizado tiene un material como de goma es un control hecho de muy buenos materiales se siente con un buen peso la vibración también se siente excelente pero sin duda uno de los detalles que a mí me encantan porque no es un secreto para mi comunidad que yo soy fan de los juegos clásicos me gusta mucho el retro gaming así que los botones que yo más utilizo son estos y en este control estos cuatro con botones que son los botones principales no son botones comunes como los que tendría un control de cualquier consola estos cuatro botones tienen microswitch mecánicos que se sienten muy bien al tacto y te dan una respuesta inmediata al momento de estar jugando escucha esto escuchas ese clic son los microswitches mecánicos que tiene este control en estos cuatro botones esto le un tiempo de respuesta inmediato y además menciono los retro gaming porque si estás jugando metal slug o cualquiera de esos juegos en los que tenías que spamear el botón como loco estos son los mejores botones que puedes tener definitivamente considero yo que es un control creado para el gamer que es más dinámico el gamer que juega de todo aquel que le gusta jugar juegos de carreras de repente se le antoja jugar un shooter de pronto se le antoja jugar juegos de arcade quieres jugar juegos indie quieres jugar juegos triple a creo que este control viene bien para el tema de lo que sea y pues bueno este es el ultra pro controller de la marca bimbok muchas gracias a la banda de bimbok por patrocinar este vídeo y darnos la oportunidad de probar este control de verdad estoy muy cómodo cuando empecé con este creo que ya es mi control principal actualmente para jugar en la computadora pláticame abajo en los comentarios qué te parece este control si estás interesado en adquirirlo te dejo abajo en la descripción el enlace y en el primer comentario el enlace para que puedas checar y darte una vuelta en la tienda de bimbok para que puedas comprar este control si te interesa y un código de descuento de parte de su amigo epsilon gamex sin más por el momento muchas gracias por haber visto este vídeo yo soy epsilon gamex y nos vemos la próxima chao y recuerden que en esta vida jugamos como queremos vamos